Bueno y la prensa gráfica se vino al Golden Fest gracias a Cerveza Golden y queremos que conozcan los ganadores de esta experiencia, Edgardo y Marvin, ¿cómo están? Quiero que nos cuenten un poquito, ¿qué sintieron cuando les dijeron que eran ganadores de la experiencia Golden? Bueno, al inicio una gran emoción por estar acá, primero por ver a los artistas y o sea, nos han tratado súper bien, nos estamos pasando bien, a pesar que vamos empezando una hora y fracción y por cómo vamos, creo que nos la van a terminar pasando de lo mejor. Pues la verdad es que es una experiencia bastante bonita, es mi primera vez que vengo al Golden Fest y la verdad es que para mí es bastante emocionante ver mucha gente y bueno, me la estoy pasando bastante bien he visto muchas personas conocidas y los invito a que vengan al Golden Fest, que está divertido. Los invito para que el próximo año, el 2019, todos participen en los diferentes sorteos de la prensa gráfica que son creíbles y sí, se hace en realidad. Bueno, vamos a seguir disfrutando del Golden Fest aquí con mis amigos, yo los invito a que sigan siempre pendientes de la prensa gráfica. Una vez más, los salvadoreños vivieron un día de mucho entretenimiento en el Golden Fest 2018. La edición de este año contó con el talento internacional de Alexa, Manuel Turizo, C.N.C.O., Carlos Vives y Zion y Lennox. El toque nacional estuvo a cargo de los tachos y camelo. Además de la música, los asistentes también pudieron disfrutar de distintas amenidades como ruedas, juegos inflables y comida. Con esta tercera edición del festival más grande del país, Golden reafirma su compromiso de llevar el entretenimiento de mejor calidad a los salvadoreños y se aseguraron de comenzar a trabajar desde ya en el Golden Fest de 2019. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.